¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sal! 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 ¡Sal de ahí! ¡Para las piernas! ¡Arriba! ¡Párate, Walter! ¡Posiciónate, Dani! ¡Walter, párate de nuevo! ¡Walter, lo que te dije! ¡Ahí no hay nada! ¡Párate! ¡Posiciónate! ¡Walter, arrodíate y párate! ¡Walter, de costado arrodíate y párate! ¡Eso es buena decisión! ¡Párate, papá! ¡Ahí, aprieta, aprieta! ¡Presiónalo, Dani! ¡Presiónalo! ¡Presiónalo, Dani! ¡Presiónalo! ¡Walter, vuélvete a parar! ¡Presiónalo ahí con el antebrazo en el cuello! ¡Presiónalo! ¡Saca la cadera, Walter! Párate, ya, párate, párate pegado a la recta Párate, párate, párate Cuidado con los brazos, cuidado con el rasgo Cuidado con el rasgo, sácalo No ha sido, no ha sido a propósito Uno punto, punto fuera Walter, Walter, Walter Uno menos, uno menos Walter Uno menos Walter No te desesperes, tranquilo, tranquilo Escúchame, ya lo tienes, golpea abajo, gancho Tranquilo, respira, respira Respira, respira, ya lo entiendo Haz tu juego, hermano, no juegues el suyo, muévete Respira, relajate, vamos Ahora es, vamos, ahora es Walter, las piernas Marco, Marco, Marco Marco Un punto menos, ¿ah? Ya Estás arriba, estás arriba, estás arriba Vas ganando, brother, vamos Vas ganando, tranquilo Ya me ha avisado, eh, si no hay emergencia Vamos, si no hay emergencia es Cuidado con los golpes abajo, ¿ya? Si está acá en tres puntos, si lo golpeas No, no golpes abajo, Walter, vamos Vamos, termina la pelea, vamos Golpéalo, golpéalo, eso es, ya está, ya está, ya está Cuidado con las piernas, cuidado con las piernas, ya está Eso es, Walter, tranquilo, piensa Hígado, hígado, hígado Hígado, separa las piernas Separa las piernas, hacia atrás Hacia atrás, separa todas tus piernas y para Eso es ahí, hígado, hígado Separa tus piernas, abre tus piernas Sal, sal, sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí Walter, sal de ahí, muévete, muévete así, hacia allá Párate, párate, saca tu trasero Saca el trasero y sal, hacia atrás Saliste, ya saliste, saliste, saliste Saliste, saliste Saca las piernas, vamos Ya salió, ya salió Vamos, Walter Golpealo, destaque Cuidado que te va a querer entrar, te va a querer entrar Golpealo, gancho, eso es Esa es, esa es, vamos, otro Cuidado con que te entre piernas, cuidado con que te entre piernas Eso es, ahí es, tranquilo, tranquilo, arriba, arriba Déjalo que se pare, eh Bien, relajado, esa es, dale, vamos Tranquilo, tranquilo Walter, Walter, respira, sacate el bucal, respira Respira, oye, Walter Así, exactamente igual, vas a seguir toda la pelea Ya, oye, Walter Saca, oye, sacate el cajo, sacate el cajo ¡Médico! Esa es ¡Bien!